1, 2, 3 1, 2, 3 otra vez 1, 2, 3 ¿Como estas racistas? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como pueden ver tenemos un swag impresionante que se crean una de Tengo Pansy se ve bastante bonito No, no tienes tu pilingüe amor Vamos a grabar un concurso, así es de PISA, inserta en texto chingón Concurso de PISA, épico del swag pocineta, arder ¿Quedo chido? Sí Pepperoni ¡Eso! Mozzarella Dani es vegana, excepto los miércoles Miércoles es de carnitas Juguete de cebolla Cebolla Llora, llora Dani Llora Salsa de tomate con champiñones y de los alucinógenos Después de esta pinche PISA vamos a estar en Saturno en pelotas Sí Te preguntaras, Ricky ¿Y la mas HP o qué? Muy bien ¿Quién se ocupa para la PISA? Pues de la pura, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, seguimos ¡Mira eso! ¡Mi dedo! ¡Pinche Nani! ¿A poco no, Bernie? ¿A poco no? ¡Pinche Bernie! Si eres adoptado, güey ¡Para que sepas! Sí, güey Pero aún así te quiero más que a mí, güey Tony, aquí pon una edición así como de safario Hola, bienvenidos al safari de los pendejos Sígueme Podemos acechar a un chimpancé salvaje en su hábitat natural Ven, ven, ven A ver A ver Él es el chapustus micropenico Oigan, 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 oigan Estas... Me cagué Ya sé Padre, ¿no? Te callas y... Mira Mira la transición épica y de entrarle a ser youtuber ¿Quieres PISA para masa? No hay problema PISA para masa O masa para PISA Mira Olga, te crees muy chistosa, ¿eh? No No te crees nada No te crees nada No te crees nada Más alrededor de la forma que queramos de PISA Y contamos... Y contamos tres ¿Listo? No, 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 una vez Tres Dos Uno ¡Para acá! ¡Que pedo, güey! ¡Sanda burger, güey! Las hicimos hasta con empaque para que se vea bonito Cada quien va a hacer su PISA Y el ganador se queda con mi hermano Ah, no, ya no quiero jugar entonces Sí, el premio está la chingada A ver, vamos a ver el premio Aquí lo tenemos ya guardado Eh ¿Emi? ¿Es Emi? ¿Dónde estás? ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¿Tienes comida, güey? Bueno, bye Bueno, ya que vimos el premio bastante estupefacto Iniciemos con la realización... De tú ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? ¡Ay, qué buen! ¡Qué guay! ¿No te rompiste el dedo? Di que sí para el video Clickbait ¿Te lo rompiste? ¡Bien, güey, güey! ¡No, bebé! Es fácil, mira Es fácil, mira ¡Ah! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¿Qué pica cebolla, güey? Yo, pues, con cuchillo Con cuchillo Te presento a la mamalona Y así pica cebolla ¿Corte? Bueno, no sé qué pasó con la cebolla, pero... Ya estamos en los pavos finales ¡Yo! Eso está un poco soas, ¿no? En lo que ponemos el peperoni Le vamos a platicar cosas que nos han preguntado mucho Empezamos con insertar preguntas ¿Qué es lo que menos te gusta de mí? ¿Y qué es lo que menos me gusta de Nani? Empezamos con Nani No me gusta que no pienses las cosas O sea, es sentido común que no vas a barrer cebolla Con las cosas que barran toda tu casa Sos Sos Nepe de peperoni Sos Y te vale Que no me gusta de Nani Que se preocupa por todo Por ejemplo, se preocupa por una cebolla No, por la cebolla ¿A quién le importa una cebolla? Se estresa mucho Mira ¿Ves? Es muy... Y aparte, aprovecha de que está chiquita y bonita Y que no se la puedo regresar Mira, pégame Mira, pégame 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 ¿Ves? No puedo ¿Quién se enamoró de quién primero? Digo, ya todos saben, ¿no? Ricky de mí No inventes cosas, Olga Peperoni sos Nani y yo, en años de preparatoria, hace 3 años Éramos mejores amigos Yo le platicaba a Nani Y cachaba, me gustaba Y a Nani Me platicaba de los chavos que le gustaban Estaba muy loca, la verdad Y me dice novio de la más loca, eh Nani dáramos a sus mejores amigos Y eventualmente caían al encanto de Rick Le empecé a gustar a Nani Nani llega conmigo a la fiesta ¿Quién te gusta? Nadie ¿A ti quién te gusta? Tú ¿Y a ti quién te gusta? Ya te dije que nadie No Pero, ¿saben qué me pasó en realidad? Como me volvió a preguntar, entré en shock Y mi respuesta fue, me gustas tú también Cuando en realidad, en ese momento, no me gustaba a Nani Pero se lo dije porque estaba muy incómodo el asunto Porque le dije que sí me gustaba cuando no me gustaba Porque yo no quería perder a Nani como mejor amiga No, 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 no ¿Qué equipo? Ya con el tiempo, me empezó a gustar a mí de verdad Metemos las pizzas ¡Ey! Pongamos 24 porque ya estaba tibiezón Sigamos charlando, síganme por favor Ahora vamos a platicar ¿Qué? ¿Cómo fue nuestro primer beso? Estábamos en el antro Yo ya sabía que a Nani le gustaba No, pero ahí ya estábamos saliendo Ahí ya No es cierto, puro pedo Yo era un fuckboy Esta es una bocina Esta es la otra Poner ambientación de antro Le hago así a Nani No quiso ¿Sabes qué apliqué? Y tome nota Eso fue lo que hice, ¿ya con ella? Y después se dio el beso Recuerdo más chistoso Estábamos Nani y yo En Mazatlán Tetas Cervezas Muchas chavas Nani lo sí Mis papás Los papás El tío así sin camisa Conmigo así que Estamos Nani y yo en la playa Vemos de las madres Que es una lancha Amarrado en paracaídas Nani y yo vimos eso Y dijimos Va, hay que hacerlo Nos amaban a todo el pedo Nos explican las indicaciones Y pues básicamente corres, saltas Y ya te lleva el aire, ¿verdad? Uy, sí La única indicación que tenía Era que cuando yo estuviera con Nani Y yo así volando Me fijara yo En la arena Donde estaban los encargados Que cuando fijaron Esa bandera Tenía que jalar El cordón verde Con todas mis fuerzas A la derecha Para voltear así Para aterrizar Era lo único que tenía que hacer Estábamos volando Nani Y yo Y veo que el güey ya está agitando así la madre Pero así como loco Ajá, como loco Como que ya iba tarde Y yo digo, bueno Ya nada más es hora de jalar el cordón verde, ¿verdad? Pues volteo arriba Y había como seis cordones de seis colores diferentes Y adivina quién pinche es al tónico Yo Entonces no sabía cuál De tres colores era el verde Y me daba miedo Jalar uno que no era Y que se desagarrara Nani Y explotara Es del pinche mal Me quedé así traumatizado Con un chingo de culo Agarré la que una se me hizo verde La agarré, la jalé Y empezamos a voltear ¡Machetumare! Y ya todo chingón Y luego me cagué de risa Porque le dije a Nani Oye, estabas a punto de morirte por mi alma No me lo he contado hasta como seis meses después Mi experiencia divertida Fue cuando hace como dos mil diecinueve Estábamos haciendo calabazas Y yo estaba bien concentrada Haciendo una calabaza así de que Y donde volteo Ricky no había hecho nada Simplemente imprimió una foto de mi cara Y se la pegó Aquí les vamos a poner una foto Por favor voten quince en la mano Para ti, ¿qué es ser infiel? Que le des un beso a otra chava ¿Neta eso es poner el cuerno? Sí Ok ¿Y qué harías si te enteras que soy infiel? Pues te corto ¿Dónde cortando? ¿Quién te hace enojar? Ay, que eres tan necio Tan necio Tan necio ¿Sabes? Que me he pegado con eso Yo no te hago enojar, baby Yo soy bien bueno Véanme, espérenme Véanme 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 ¡Dani! ¡Dani ya no se pueden mover! ¿Quién me hace enojar a mí? Que me estén apresurando Cuando no se tiene que Es hora de sacar ¡Ay! Sexo Cada quien va a sacar su pizza Porque cada quien es responsable Apágalo No, no ¿Qué te pasa? Sexo ¿Qué es eso? Vamos Nani Está extremadamente caliente Emi, quítate Emi, quítate Emi, aquí no, se va a quemar Les voy a decir un problema, ¿ok? Esta cosa se supone que es para sacar cosas Pero no jala para mi madre O sea, este está súper delgadito ¿Van chunguengue? No No, sí ¡No sirve esa madre! ¡No sirve! ¿Ahora sí hay que mover las piezas por acá? ¡No! ¿Flores? ¿Qué haces aquí, Flores? ¿Qué es? Flores está en clase y está comiendo Pero vamos a molestarlo ¡Wow! ¿Cómo estás? Muy bien Tú vas a hacer... Está la cámara prendida, ¿verdad? ¡Huegos a todos! 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 Vas a ser el juez de nuestras piezas ¿Te parece? ¡Uh! ¡Qué promo! Sexo Ese es mi ingrediente sorpresa ¿Sabes cuál es mi ingrediente sorpresa? ¡Huegos a todos! ¿Pero a ti no te gusta gruesa? ¿Es más grande? ¿Entonces te va a gustar más la mía? Yo la tengo más gruesa ¡Estos son mis ojos! Mira eso Mira, mire el pitín de pepperoni que te tienes ¿Eh? Listo, hermano ¡Dingui, dingui, 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 dingui... Dingui, 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 dingui ¿Ya tiene poquitos paquis? Aquí lo importante... ¡Aburrido! ¡Ajo tengo covid! A mí no me gusta ganarme a la gente, pero a flores, facturas, güey, ¿cuánto quieres aquí? Espera, baja la cámara, güey. ¿Cuánto quieres, güey? A ver, güey. Al chile, güey. ¡Ay! Dije que bajara la cámara, güey. Aceptas una cita con el video, güey. Hijo de tu puta madre, no vuelvas a mencionar el video en tu p... Otra vez, lo puedes hacer es que Emi no lo grabó. ¿Se grabó? No, no lo grabaste. No, no lo grabó, Emi. Y mira esta, y mira esta, me la hambra completamente. No lo grabó, Emi. ¿Lo puedes hacer otra vez? Tú decides, tú decides. No te voy a mirar. ¿Quién ganó? A ver, Rami. Si les soy honesto, he probado varias bebidas, digo, varias pizzas a lo largo de mi vida. Yo viví en Italia tres años y nunca en mi vida había visto que le echaran esa mierda a la pizza. Pero déjenme decirles una cosa. ¡Esa mierda! La sabe muy rico. Después de consultarlo con el señor, el de arriba, me ha soplado en la nuca y me ha dicho la respuesta, güey. ¿O qué? Me ha dicho, güey. A ver, no, esta competencia es... ¡Danny de arriba! Es que la verdad, mira, yo también probé la pizza de Dani y dije que hay como p... Quejo, sí, güey. ¡Pruébala, pruébala, 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 pruébala. Llega un caravito rico. ¿Ves? Exacto. Es lo que pensé. Muy buena. Andrés Flores, muchas gracias por tu curado. Aprovecho con tu comida esa. Ese fue el video de hoy. Muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido. Estas fueron las pizzas. ¿Los dos quedaron chingonas? No me apreten para cosas de comida porque siempre voy a ganar. La verdad es que sí. Racita, espero que hayan disfrutado este video. No olviden suscribirse a este canal. Darle like a este video. Comenten qué cosas quieren vernos hacer. Ya sea conmigo, con Flores, con los DM5, con cualquier otra persona. Comenten aquí abajo qué videos quieren ver. No olviden suscribirse. 10,000 likes. Y le perforo a Nani un piercing en la nariz. Yo. 15,000 likes. Así que ¡píjense! Muchísimas gracias a todos, Racita. Nos vemos pronto en el próximo videíto de Richie Lemon Vlog Sauce 99. Peace the fuck out.